Dos centros de diálisis privados de Guayaquil denuncian que el Ministerio de Salud les adeuda cinco meses por el servicio de hemodiálisis y que esta situación los está desfinanciando. Por su parte, el coordinador Zonal 8 explicó que aunque existió un desfase temporal, se están entregando las respectivas acreditaciones, recalcando que bajo ningún concepto esto debe afectar la atención oportuna a los pacientes. En el Instituto del Riñón y Diálisis INRIDI, ubicado en la Ciudadela Los Almendros, al sur de la ciudad, se atiende un promedio de 90 pacientes diariamente con insuficiencia renal crónica, pero en la actualidad, indica su vocera, tienen un problema de desfinanciamiento. Y apenas nos han cancelado de enero y febrero de este año. Tenemos un desfase marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya estamos ya en septiembre, los días pasan y la deuda sigue incrementándose. Las personas están recibiendo sucesiones de hemodiálisis, pero algunos dicen estar desprovistos de ciertas medicinas. No hay completo, me ponen, por ejemplo, hierro, te ponen una vez a la semana y soy dos, tres veces a la semana. No hay las medicinas para los glóbulos rojos, pero eso nos descompensa bastante. A mí no me pusieron una semana o más la hema porque no había que es para la sangre, porque está anémica. Allí viene el problema en que tenemos que seguir brindando la atención, pero ¿cómo vamos a hacerlo si no contamos con el dinero necesario para poder adquirir todo lo que se requiere? Los trabajadores también dicen que ha habido retrasos en los pagos de sus sueldos. El Ministerio de Salud Pública solamente pagó enero y febrero. Según el coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud, las acreditaciones están en proceso. Efectivamente han habido algunos desfases en el pago a algunas realizadoras. No llegan a cinco meses. Estos son procesos de auditoría, lo cual hace que se vayan dando pagos parciales. Estos son desfases que se presentan de manera transitoria, pero se los está resolviendo de manera eficiente. Los pagos están saliendo, las acreditaciones se están dando y eso se soluciona de manera inmediata. Explica que bajo ningún concepto se debe suspender el tratamiento integral a los pacientes. No puede haber tratamientos parciales, eso motiva. Y si por parte nuestra tengamos que suspender a alguna de las realizadoras, prestadoras, que si adopta una situación de dar un mal servicio. Que tienen la prioridad los pacientes y a ellos se les debe garantizar la atención completa, informó Rosalena Vascones.